Bueno, vamos a continuar los niveles. ¡Hielito! ¡Hielito! Es el amigo frío Lanzaguisantes ¡Oh, mire! No puedo nadar aquí ¡Dios! Esto se está poniendo difícil Me están ayudando. ¿Quién activó eso? Yo lo activé. Yo no recuerdo haber activado el rastrillo. ¡Me están robando! Vamos a poner nueces. ¡Ah, que se recarguen las nueces! ¡Ah, que se recarguen las nueces! Solo tengo un girasol. Esto es preocupante y triste a la vez. Un girasol que ilumina la vida. Debe de estar siempre en nuestros corazones. Gracias, rastrillo, por protegernos del mal. ¡One, two, three! Bueno, se comió al rastrillo del zombie. Podría poner un chayotón, pero yo creo que me lo voy a guardar para los momentos críticos. Chayotón por tres. No. No, 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 no. Yo digo que sí se puede. Dos, tres, cuatro. ¡Ok! Yelaguisantes, congélalo. Yelaguisantes, congélalo. Ahí está. Yelaguisantes haciendo su chamba. Voy a sacrificar esa nuez. No me va a quedar de otra para gastar ese chayote. Y mientras, me da chance de... de cómo se llama de plantar más girasoles. Sí, 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 ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos a poner nuez acá y el de medio que se sacrifique. Ni modos. No me gusta sacrificarlos, pero a veces tienes que hacer el trabajo sucio. A veces alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Ok, vamos a poner un... aquí un yelaguisante. Yelador. Destructor. Papeador. Enfriador. No sé, no me gusta ver cómo muere mi amigo. Bueno, sí, van a matar a mi amigo. Lo van a matar a mi amigo. Otro yelaguisante abajo. Uno más acá. Y van a matar a mi amigo. Se aproxima la horda de hordeados. Van a matar a mi amigo. Los de abajo se van a sacrificar. Adiós. Adiós, pentaceris. Adiós, girasol. Adiós, yelaguisante. Se va a sacrificar chayote. Adiós. Vamos. Se fue chayote. Gracias, chayote. ¡No! ¡El zombito! ¡Hijo de su madre! ¡Si puedes! ¡Derrótalo, yelaguisante! ¡Derrótalo! ¡No, no lo va a derrotar! ¡No! ¡No! ¡Ah! Ya es muy tarde. Ya es muy tarde, güeyes. Aquí hay muchos zombies. Se nos están atacando. ¡Chayote! ¡Si puedes matarlos, chayote! ¡Ah, sí, sí se puede! ¡Vámonos! ¿Dónde va, güeyes? Chayote, demostrarnos por qué es el papi. ¡Ah, no, no! ¡Ah, eso, señor Uva! ¡Gracias, señor Uva! ¡Gracias, señor Uva! Por protegerme de los malos. ¡Bueno, ahí! Se cargó a todos los molestosos. Ahora sí, voy a poner uno para acá. ¡Ah, mis soles! ¡Mis soles! ¡Se va, mis soles! Esos girasoles, sigan trabajando. ¡Sigan trabajando! ¡Sigan viendo! ¡Sigan viendo! ¡Vamos! ¡Oleado final! ¡Vamos! Con todo. Por lo que no había notado, amigos. Mi chayote está en un 70%. ¡No! ¡90! ¡100! ¡Ya está! ¡100%! ¡Necesito una nuez abajito! ¡Una nuez abajito que me ayude! Y con eso tenemos el escuadrón suicida acá. ¡Vámonos! ¡Todos, todos, todos, todos! ¡Ah! Aquí me preocupa un poco de mello. Está muy mal la nuez donde la puse. Pero vamos a arriesgarnos. Vamos a arriesgarnos con dos Yelaguis. ¡Oh! ¡La nuez de abajo está siendo desgastada hasta no más! ¡Amiga nuez! ¡No te mueras! ¡Resista hasta que venga el reemplazo! ¡Resista hasta que venga! ¡Oh, buena, buena, ya! ¡Buena, ya! ¡Así se hace, amigos! ¡Así se hace! ¡Ok! Abajo hay uno. Yo creo que ya ganamos. Yo creo que ya ganamos porque tenemos el poder doble de arriba. Y el poder doble en medio. Que si bien la nuez va a recibir un poco de daño. No creo que sea lo suficiente para avanzar y comerse a los Yelaguisantes. ¡Vámonos! ¡Tú puedes, Yelaguisante! ¡Métele ganas! ¡Métele ganancia, amigo! ¿Cómo dice? ¡Métele voluntad! ¡Métele voluntad! ¡Ahí está! ¡Derrotado! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ay, aguantaste mucho, zombi aburres! Te voy a poner un chayote para que te aplaste. Con eso ya te vas a ir al cielo. Vamos. Bueno, derrotado. Ya. Lo ganamos, chicos. Así se puede. Sí se pudo. Sí se pudo. Todos derrotados. Continúan. ¡Yes! ¡Yes!